Eso es importantísimo porque cuando vos tenés artritis, tenés artritis. Cuando vos tenés un problema cardiovascular, solamente tenés un problema cardiovascular. Cuando vos tenés obesidad, como el tejido adiposo es un órgano que libera hormonas, sustancias citoquímicos, o sea, libera muchas hormonas proinflamatorias, esas hormonas o esas sustancias alteran otros órganos. Entonces, una persona obesa... Que ya de por sí es una enfermedad. Que de por sí, pero termina hipertenso, diabetes... Que genera otras enfermedades. Claro. La obesidad te lleva, por el proceso inflamatorio que tiene, a que termines enfermo de varias enfermedades. Ahora, el gordo es gordo porque come demasiado, porque hay una genética que explica esta consecuencia, Néstor. Por las dos cosas. Y eso es lo importante. Hay genes de obesidad que son los menos. La mayoría son genes de enfermedad. Los genes de enfermedad, cuando se expresan con el objetivo de que la persona termine con esa enfermedad, enfermedad, le activa cambios hormonales que primero lo llevan a la obesidad y después a la enfermedad. O sea que muchas veces se come poco y se engorda mucho. En el tema de la prevención de enfermedades hortomalcular, lo que ofrece, a diferencia del resto, es que podemos detectar los cambios bioquímicos antes que haya sintomatología. ¿De qué manera, doctor? Por un análisis de laboratorio. ¿Análisis de sangre? Sí, análisis de sangre. Algunos son más complejos, otros sencillos y de todos los días. ¿Y eso qué determina, entonces? Y eso determina, depende de lo que estemos buscando. En el caso de, por ejemplo, un hiperinsulinismo, pedimos curvas de insulina. En el caso de problemas de depresión, curvas de neurotransmisores. ¿Qué es lo que está pasando?